Hola, hola, pequeños, bienvenidos una vez más a esta subclase de música. Iniciamos un nuevo semestre, un nuevo proceso de aprendizaje. Después de haber tenido varias clases de iniciación musical, vamos a comenzar este semestre con un hermoso instrumento. Vamos a aprender a interpretar el xilófono. Ya conocemos varios instrumentos de percusión, dentro de ellos el xilófono. Y este video es el video que les prometí para esos pequeñitos de kinder, transición y primero que están en el proceso hermoso de aprender a tocar su primer instrumento musical. Y el xilófono es un instrumento perfecto para iniciar en ese proceso de aprendizaje y de interpretación de los instrumentos. Así que aquí va este video para que puedan practicar, para que sigan repasando allí en casa. No olviden, chiquillos, que es un proceso de mucha paciencia, que debemos cuidar mucho nuestro xilófono, que debemos tratarlo con mucho cuidado, con mucho cariño y que debemos practicar todos los días. Si practicamos un ratito todos los días y le ponemos mucho interés y muchas ganas, vamos a ver muy pronto los resultados cuando interpretemos hermosas canciones en nuestro xilófono. Por ahora, aquí van los tres primeros ejercicios de iniciación en nuestro xilófono. Muy bien, antes de empezar con ese primer ejercicio, les recuerdo que vamos a tomar siempre nuestra baqueta a sujetarla con estos dos dedos. Aquí es donde vamos a tener todo el apoyo y la fuerza para la baqueta. Y estos son nuestros dedos de apoyo con nuestra mano derecha. No importa si escribes con la mano derecha o la mano izquierda, vamos a intentar hacerlo siempre tomando nuestra baqueta en la mano derecha. Recuerden que damos golpes suaves y permitimos que la baqueta golpee la placa en el centro de la placa y que rebote. No la vamos a mantener pegada porque eso hace que se opaque el sonido, sino que más bien vamos a dar un golpecito seco, pero dejamos que la baqueta rebote un poquito. Otro error que a veces cometemos es golpear y levantar la mano muy alto. Eso tampoco lo vamos a hacer. Vamos a medir más o menos la distancia para que no tengamos que hacer doble esfuerzo y nuestro oscilófono suene muy lindo. Recordemos que tenemos ocho placas en nuestro oscilófono y que la placa más larga, más grande, es el do grave. Y ahí seguimos la escala en re, mi, fa, sol, la, si y do hasta llegar a la placa más pequeñita, que nuevamente sería do. Pero esta vez recordemos que es do agudo. Nuestro primer ejercicio entonces consiste en tocar la escala de manera ascendente y descendente, dando un golpecito en el centro de cada placa. Podemos ir cantando las notas de la escala mientras las tocamos de la siguiente manera. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, da, sol, lo, mi, re, do. El segundo ejercicio es muy similar al primero, solo que esta vez vamos a golpear dos veces en cada placa de nuestro oscilófono. De la siguiente manera. Ya para terminar vamos a hacer el ejercicio número 3. El ejercicio número 3 consiste en tocar el do, vamos a re, volvemos a do, mi, do, fa, do, sol, do, la, do, si, do, do. Muy bien, ahí teníamos nuestros primeros tres ejercicios para iniciarnos en la interpretación del silófono. Recuerda que debes practicar todos los días, este es un proceso de mucha práctica y de mucha paciencia. Pero yo sé que como ustedes son tan pilos y tan juiciosos va a ser muy divertido aprender muchas canciones y divertirnos jugando con la música y con nuestro maravilloso instrumento que es el silófono. Así que recuerden, nos vemos la próxima semana en clase, no olviden practicar y tampoco olviden pequeños que los quiero mucho. Me encanta volver a verlos, les envío un fuerte abrazo, Dios los bendiga, el Señor los siga guardando allí en sus casas. Diviértanse, no olviden sonreír, los quiero. Chao. A la derecha, a la izquierda, dando vueltas, dando vueltas, alabando y saltando.